La mujer que bebo se pone celosa y guapa Porque yo confoco pasiones para juzgachas Por ejemplo ahora conmigo se ha puesto guapa Porque yo confuse un disco para Liliana Ay dejate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Dejate de casa, quédate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Música 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 Yo a ti no te canto, yo no necesito besos Me quedas te quiero y son para ti mil besos Música Ay dejate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Dejate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Música 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 Gracias.